¿Qué es lo que ha pasado con los padres de familia? ¿Qué es lo que ha pasado con los padres de familia? ¿Qué es lo que ha pasado con los padres de familia? Ahora, teníamos la obligación de hacer lo mismo en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero y en otras entidades de la República. ¿Qué hacer lo mismo? Organizar al pueblo. ¿A través de qué? De una constante, 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 constante ir y venir, de trabajos organizativos, que estamos conscientes que quien plantea organización de estructuras tiene éxitos de levantar un pueblo. Eso fue lo que hizo la sección 7. Y así llegamos a tener las grandes experiencias de nuestras movilizaciones en acompañamiento de padres de familia, organizaciones sociales y toda la comunidad chapaneca. El día 15 de mayo, cuando estallamos nuestro paro indefinido, de por sí nosotros ya traíamos un acuerdo de mucho antes, que nada más esperábamos que Oaxaca, Michoacán y Guerrero se pusieran de acuerdo para que nos dijeran a partir de cuándo. En eso no teníamos problemas. Una vez estallado el paro indefinido, nuestros primeros dos días fueron de dar a conocer en todo el estado de Chiapas el por qué habíamos estallado el paro indefinido. Nuestro objetivo, a través de la prensa, a través de los mismos medios que tiene la sección 7, ir acumulando fuerzas, la acumulación de fuerzas. Pasamos los primeros tres días, después los demás ya fueron de actividad política, confrontación con el estado. A eso se debe que empezaron a golpearnos fuertemente. Acción que hacíamos nosotros en Chiapas, acción que llegaba la policía federal a prácticamente desalojarnos. Desde la instrumentación de sus formas, como ellos están preparados con las bombas lacrimógenas, hasta llegar a las balas de goma. Sin embargo, la respuesta significativa de las organizaciones sociales, principalmente de los padres de familia, que no nos dejaron solos en ningún momento, se fue creando día tras día que pasaba una enorme participación decidida de todos. Quiero puntualizar que como sección 7 iniciamos el paro indefinido con el 98% de los trabajadores de todos los niveles. Así arrancamos el paro indefinido. ¿Cómo logramos que el clero mirara hacia el movimiento? ¿Cómo logramos que los evangélicos miraran hacia el movimiento? Porque queremos decirles que ellos nos están acompañando también. Tanto las iglesias católicas como las iglesias evangélicas ya marcharon juntos. ¿Cómo nos explicamos que lograron? Por dos razones. La primera, porque también hay profes que forman parte de una u otra secta religiosa. Y la segunda, porque son pueblo y entienden que están tocando a su maestro, que están agrediendo a la educación pública. Y que hay la aspiración de tener un mejor mundo. Donde los que hoy gobiernan estén abajo y el pueblo esté gobernando. Así es sencillo. A eso se debe que las universidades, todos los niveles empezaron a participar. Y creamos también nosotros, si se puede aceptar el término de un monstruo, por supuesto que lo creamos en Chiapas. Y creamos enormemente, al grado que los mismos empresarios locales empezaron a sacar sus spots en la radio y a llevar toneladas de víveres hacia nuestro movimiento. No hemos muerto de hambre porque nos han rodeado de mucho respaldo en cuanto a agua, víveres, etc. Hoy queremos decirles que a pesar de todo ese esfuerzo que se ha hecho, el movimiento Chiapas no ha disminuido. Sigue en ascenso, sigue en ascenso. Recientemente marcharon nuevamente los pueblos creyentes. Recientemente. Sin embargo, estamos conscientes nosotros que para tirar estas reformas estructurales, no solo se necesita de la voluntad del pueblo de Chiapas, sino de la voluntad del pueblo de México. Y nuevamente, como lo dije hace rato, ratifico el reconocimiento a nuestros compañeros de la sección 22 y todos los esfuerzos que han hecho las organizaciones y padres de familia. Pero hoy hay una crisis en Oaxaca de la cual nadie puede negar, ni nosotros mismos, porque miramos y oímos y sentimos que en Oaxaca, como 22, no se levantaron con el 100% en movimiento. Los maestros. A diferencia de nosotros, que las acciones las hacen los profes. Nos acompañan las organizaciones y los padres de familia, pero al frente van los maestros. En todas las, desde los bloqueos, de toda acción, los maestros son los que dirigen. ¿Por qué? Porque no podemos exponer a nuestros padres de familia o a gente que no es profe en una situación como la que pasó en Oaxaca. Así lo entendemos nosotros. Hoy casualmente quiero compartir con ustedes nuestra preocupación porque un sector de compañeros que mantenían un bloqueo en San Cristóbal de las Casas Chiapas fueron desalojados, como han de enterarse ustedes, a través de los WhatsApp. ¿Cómo fue? Allí, en ese lugar, que quizás alguno de ustedes conoce a San Cristóbal de las Casas, se ubica un pueblo llamado Chamula. Ellos bajaron hacia, o intentaron pasar hacia Tuxtla Gutiérrez y prácticamente ya llevaban la idea de provocar la confrontación porque qué casualidad que ellos llevaban instrumentos para hacer arder las casas de campaña, todo lo que nuestros compañeros tenían ahí, ellos como pueblo de Chamula. Y luego aparece la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas. Hay un herido de bala, es un compañero maestro de primaria de Sinacantán. Romualdo Urbina Estrada. ¿Cómo? Romualdo Urbina Estrada. Romualdo Urbina Estrada. Está herido de bala. Nosotros decimos que prácticamente hoy en Chiapas nuestras estructuras organizativas de la sección 7 y del movimiento maestral popular están revisando puntualmente todas las tareas que tengamos que hacer para dar una respuesta organizada ante esta agresión. puntualizando que los bloqueos que nosotros traíamos hasta el día en que acordamos una reactivación para poder reorganizar todo el movimiento queremos decirles que caminamos en un marco la mayoría disciplinario organizado porque estamos conscientes que ante una represión del enemigo tiene que aparecer la fortaleza como la que tuvimos en días pasados. ¿Cuál fortaleza? Del pueblo. Agresión que nos daban en toda la historia del movimiento de esos 60 y tantos días que llevamos o creo que ya alcanzamos los 70, ya me perdí. El pueblo de Chiapas salía a respaldarnos. Es decir, si estábamos en un punto y nos agredían, ahí salía la colonia o los municipios que estaban ahí. Eso. Y seguramente ustedes como comunicadores del Estado Oaxaqueño han de entender que como movimiento maestral popular de Chiapas nuestra demanda central que tenemos y la compartimos con las demás secciones hoy como coordinadora nacional decimos que no nos vamos a mover de esa demanda hasta que no hayan respuestas significativas pero para ello tenemos que organizar bien cada una de las secciones que están en estas manifestaciones. Si no se hace eso, seguramente vamos a tener complicaciones. Hacemos a través de ustedes el llamado a nuestros hermanos de Oaxaca para que entendemos por qué se fueron a esconder entendemos, digo algunos que se fueron a esconder porque lo sabemos entendemos que el machete fue duro pero ante una represión solo queda un camino la organización del pueblo y están obligados a superar esa crisis los compañeros de la 22 porque casi llevan los mismos años de nosotros en esas luchas y si no entienden esa parte y permiten que el Estado Mexicano avance para desarticular ese esfuerzo de la 22 es lo mismo que va a hacer la desarticulación en la sección 7 y en todos sus esfuerzos en todo el país y seguramente es lo mismo que va a hacer con toda la coordinadora. El pueblo de México también entiende que el único referente en el país que ha sido capaz de ponerse al frente de todas estas necesidades que tiene el pueblo el único referente que ha sido capaz de enfrentarse a la política del régimen es la coordinadora nacional. No hay otro, no hay otro por más que se hayan hecho esfuerzos en cualquier parte de la República Mexicana en estos tiempos no hay otra organización que la coordinadora nacional la que ha sido capaz de ponerse al frente de las demandas del pueblo porque defender la educación pública es una demanda del pueblo defender el asunto laboral mi trabajo de base pues sí, es un asunto de los trabajadores pero nosotros vamos más allá porque entendemos que si logramos tirar ese modelo educativo actual el cual lo único que hace es reproducir, reproducir las políticas que vienen del imperio para que sigamos siendo un país agachado nosotros los maestros conscientes de esta noble tarea estamos entendiendo entonces que vamos a seguir haciendo más de lo mismo y nosotros ya no estamos dispuestos a eso nosotros estamos diciendo que contribuyamos con nuestro granito de arena en cada entidad para que despertemos la conciencia del pueblo y juntos pero juntos en un abrazo sincero reconociéndonos como lo hacían los compañeros hace rato que somos distintos en las maneras de pensar pero que tiene que haber un punto de coincidencia en donde digamos el día X nos juntemos todos para hacer una acción unitaria en Oaxaca, en Chiapas en Oaxaca, en Michoacán en Guerrero en donde quiera de los estados de la República Mexicana y que le apuntemos a una sola acción que coincidamos todos ya nos dimos cuenta que en el país hay varios puntos neurálgicos ustedes en Oaxaca tienen los bozos petroleros Salismo, San Ina Cruz nosotros también tenemos allá las fronteras con Guatemala en Michoacán sabemos que las vías del tren le afectan mucho, mucho, mucho al imperio porque no puede hacer llegar sus mercancías a otros países del norte, de Asia y de Europa o sea si le apuntamos todos a una sola fecha la construyamos eso es lo que nosotros decimos o sea el régimen no le vamos a tirar la reforma estructural hasta que no entendamos no solo las entes sino las organizaciones sociales los padres de familia que estamos luchando contra un gran monstruo también nosotros poderoso en economías poderoso en todo que tiene CISEN donde quiera tiene CISEN donde quiera y que ese CISEN trabaja al interior también de las filas del Magisterio son los que provocan desarticulaciones y divisiones por eso nosotros decimos con responsabilidad como sección 7 el llamado fraterno es para todos le apuntemos a eso ojalá y nos entendamos y hablemos el mismo lenguaje es lo que podía aportar con ustedes hermanos gracias gracias